Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó Hijo ve a trabajar hoy en la viña Él le contestó Ya voy señor Pero no fue El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo Este le respondió No quiero ir Pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron El segundo Entonces Jesús les dijo Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan Predicó el camino de la justicia Y no le creyeron En cambio los publicanos y las prostitutas si le creyeron Ustedes ni siquiera después de haber visto Se han arrepentido Ni han creído en el Palabra del Señor Cuando escuchamos la historia De Santa Teresita del niño Jesús Esta santa jovencita Que la llamamos patrona de las misiones Y nunca fue a tierra de misiones Y está como patrona Al igual que San Francisco Javier Que se la pasó yendo de un sitio a otro Hasta que terminó muriendo en Japón Si dos personas que están completamente en una situación diferente Las dos son patronas de todos los misioneros Algo de especial deben tener los dos Pero la que más nos llama la atención es una Mujercita jovencita Que nunca salió del convento Que es patrona de las misiones Me llama la atención aquella experiencia que ella cuenta Le decía a Dios que ella era como una pelotita Y que cuando quisiera divertirse con ella Que se divirtiera Y cuando ya te sientas cansado Ponme en el rincón Esto suena bien bonito Pero si nos ponemos en el lugar de la pelotita No sé que diría la pelotita Si la pelotita está en manos de Dios Ah pues la pelotita se siente bien orgullosa Pero si la pelotita está en el rincón Que diría la pelotita Puede ser que la pelotita diga Ah y como a las demás pelotitas si las tienen en cuenta Y a mi me arrinconaron aquí Entonces No parece que es tan bonita la frase Y sin embargo sigue siendo igual de hermosa Porque enseña La disponibilidad de una persona Para lo que sea Si nos colocamos en el evangelio de hoy Resulta que Jesús Solo pregunta ¿Qué opinan de esto? Pónganse en el puesto que quieran El evangelio está diciéndonos Un hombre tenía dos hijos Si nos ponemos en el puesto De los dos hijos Cualquiera de los dos podemos ser nosotros Pero antes de ponernos en el puesto De alguno de ellos Digamos que Dios a todos Nos considera hijos Ya tenemos la primera lección de Dios A todos nos considera hijos No importa si nos portamos bien o no Todos somos hijos de Dios Nosotros como nos consideramos Hijos de Dios Desde luego que si Pero De Dios O solo hijos Si decimos de Dios Decimos Ay que bueno Somos hijos de Dios Pero si estamos mirando mucho Lo de hijos Y nos ponemos a comparar Con otros hijos Quizá entonces Empecemos a decir Yo creo que no soy Tan hijo de Dios O por lo menos No soy El que Dios más quiere Porque No tengo lo que el otro tiene Entonces el otro debe ser Más hijo de Dios Que yo Ven de donde Viene a veces Todo el problema Si todos Nos dijéramos Somos hijos de Dios Y nunca separamos Las palabras No habría ningún problema Con nadie Pero si empiezo a mirar Que yo tengo los ojos Cafés Y la otra Los tiene azules Yo tengo este trabajo Y la otra Tiene este Me tocó este esposo Y a la otra Le tocó el otro Empezamos a compararnos Empezamos ya Como a decir Que somos menos hijos de Dios Que otros Y aquí el evangelio Nos está diciendo Que un hombre Invitó a los dos hijos A trabajar Ya tenemos lo segundo No solo somos hijos de Dios Sino además Nos toca trabajar Al padre Le gusta que trabajemos Y por el trabajo que hacemos Nos premia ¿Cuál tipo de trabajo es Aquel que papá Dios Nos invita a hacer? Para los dos Papá Dios les invitó A lo mismo A trabajar En la viña Pero verdad Que en la viña Hay el que Saca la hierba mala Hay el que le toca Nada más Probar A ver que tal Las uvas fueron Otro es El que le toca Estar Todo el día Regando la viña En la viña Puede haber Diversos tipos de trabajo También por el trabajo Podríamos decir Ah yo soy No tan hijo de Dios Como aquel Si la viña De papá Dios A todos Nos toca trabajar Que es lo más importante La viña de Dios O el tipo de trabajo Ya también empezamos Con lo mismo Entonces ¿Cuál es Lo que más importa? ¿El trabajo? ¿O la actitud De cara al trabajo? ¿La actitud? Si en esta pregunta Que Jesús hace Y dice Que papá Dios A uno lo invitó A trabajar Y le dijo Ve a mi viña El buen hijo Por lo menos Aparentemente Le dijo Ya voy señor Ya hay una actitud Muy buena Ya voy señor Como es la actitud General de todos nosotros Ya voy señor ¿Verdad? Así fue El hijo primero Ya voy señor El evangelio nos dice Que luego No fue No nos dice Porque no fue Pero supongo Que a lo mejor Pues ya vio A donde le iba a tocar Que iba a estar Bajo el sol Que las condiciones Del trabajo Iban a ser difíciles O que empezaba A encontrar dificultades En el trabajo Ya no se entendía Con este Ya no se entendía Con aquel Cosas que pasan En la vida Nuestras disposiciones Siempre son positivas Van cambiando Conforme las circunstancias Nos pasa igual Con el marido ¿Verdad? No le dijimos Si te quiero Toda la vida En los momentos De dulzura Y de enfermedad En los momentos De dolor Y en los momentos De triunfo ¿No se lo dijeron? Y mientras va pasando La vida Y ya no es Que vivan como novios Conviven todos los días Con las circunstancias De todos los días La caracterología De cada uno Vamos a llamarlo así El modo de ser De cada uno Que además es cambiable Porque hoy Amanecieron con el pie izquierdo Bueno eso dicen Mañana es con el derecho Y todas las circunstancias Van cambiando Y se encuentran Los roces Ya empieza Ay no sabes que Mejor quédate un poquito lejitos Cuando ustedes también Tienen un hijo No les pasa lo mismo ¿Verdad? Que el hijo Ay que maravilla Dios me premió Con un hijo Y no llegan a decir Algunas veces Después de un tiempo Cuando ya el hijo Ya no es tan niñito Ya no es tan simpático Ay 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 Y que les tira Les tumba Les rompe Y no sé cuántas cosas Y hasta en un momento dado De desespero No le dicen Ay ojalá te hubieras Quedado congelado De niñito Así para como Eras tan bonito Las circunstancias Las circunstancias Van cambiándonos Entonces el sí Hermoso a la vida Al trabajo A la viña del señor Al esposo A los hijos ¿Verdad que se me puede ocurrir El no En el camino? Pero también el segundo Ve también tú a mi viña Y el hijo no ¿Por qué dijo no? No sabemos por qué Pero dijo no Cuando Dios nos llama Nos llama a todos Y nos pide En qué podemos trabajar Y nos dice Nos sugiere ¿Por qué a veces Nosotros decimos no A papá Dios? Así directamente No se nos ocurriría decir Pero Papá Dios A veces no nos llega Directamente O la mayoría de las veces No nos llega directamente Nos llega a través de otros Si consideramos La vida de nuestros hijos Hay hijos que nos dicen No, 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 no A todo Y otros La primera palabra Es sí, sí, sí ¿Y por qué Uno se dice sí, 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 sí? Pues no lo sabemos ¿Y por qué Uno siempre son no, no, no Al inicio? Pues por lo mismo Que le podemos decir También no a papá Dios El no Desde luego Siempre tiene una raíz No quiero estar sujeto a nadie Y nadie me estorbe Para hacer lo que yo quiero ¿Verdad que los hay? Los hay tanto Que ni siquiera Se relacionan con nadie Y desde que nacen Nacen como solos Viven solos Siguen siendo solos Se encierran solos Estudian solos Trabajan solos No quieren problemas Con nadie Ellos son su problema Solo son ellos En este caso Cuando ya Jesús dice Todo esto Entonces hace una pregunta ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad de Dios? Y se la está haciendo A los sacerdotes Y a los ancianos La respuesta es El segundo Porque el segundo Fue a trabajar El trabajo Era más importante El trabajo Y la actitud De cara al trabajo Por consiguiente Ya estaban Como puestos En evidencia Si el segundo Es el más importante Aunque la primera Respuesta de él Fue no Si el trabajo Es importante No por el trabajo Sino por la actitud De cara al trabajo Si el reino de Dios Y trabajar en el reino de Dios Es importante Jesús empieza a decir Entonces Las prostitutas Y los publicanos Están mejor que ustedes Y es bien duro Lo que Jesús está diciendo Es decir No es el perfecto No es el que se cree perfecto ¿Cuántas veces ocurre Que alguna Me dice Ay padre Rece por mí Usted que está muy cerca De Dios Pero no se sabe Quien está más cerca Más cerca de Dios Está aquel Que tiene actitud De aceptar El trabajo Que Dios le da No importa Que trabajo sea Porque lo que hace Grande a una persona No es El trabajo Sino la actitud De cara al trabajo La humilde Y sencilla persona Oculta en un sitio En un restaurante Por ejemplo Está allá metida Y lavando las ollas Puede estar Delante de Dios Teniendo más valor Que el que está Presumiendo el restaurante Acomodando a todas las personas Y se pasea Por el restaurante Con una actitud De arrogancia Y ahí voy yo Acomodando a las personas La palabrita Que aquí se repite Es válida Que la repitamos Dice que el primero Que dijo Ya voy Simplemente no fue Y el segundo Que dijo No ir Fue Que diferencia Hay entre uno y otro Que uno si fue Y el otro no fue Externamente si Uno no fue Y el otro si fue Pero internamente La palabrita mágica Es Recapacitar El segundo Dijo no Y recapacito Entre la prostituta Y el santo Entre comillas Que diferencia Hay Que el santo Puede ser en apariencia Santo Estar metido En la iglesia Y a lo mejor Se está sirviendo De la iglesia Para su vanagloria Y la humilde O sinvergüenza Como ustedes quieran Poner Prostituta Recapacitando Va a entrar En el reino De los cielos Porque vino Juan Y ustedes No le creyeron Y quienes son ustedes Jesús lo está diciendo Ustedes Sacerdotes Y ancianos Cuando aquí Jesús nos está diciendo Publicanos Y prostitutas Nos está diciendo Los hombres De la mala vida Os van a preceder En el reino De los cielos Porque ellos Si recapacitaron Y a tiempo Al final de la vida Que cuentas Donde trabajaste Que hiciste Cuanto dijeron Y cuantas bocas Hablan de ti No son las bocas No es tu trabajo Sino La actitud Con que Tu vives Cada trabajo Si a lo mejor Tu vienes Muy ilusionado A trabajar Y luego te ponen Donde tu no quieres Y medio dices No Si no No Si si no Si no Pero al final Terminas diciendo Si Pues que bueno Pero si es toda la vida Si no Si no Si si no Si si no Y no Entonces está mal Porque el sabio Nos dice La Sagrada Escritura No es el que sabe Sino el que se salva Es el que se salva Y como nos salvamos Si Dios le da Porque en un instante No quiere jugar con nosotros No importa Donde nos queremos Sigo siendo pelotita de Dios Pero si yo digo Ah no Yo soy pelotita Pero ya me arrinconaron Entonces se me olvidó Que soy pelotita de Dios Y lo que importa aquí No es donde estoy Sino de quien soy hijo Y como tomo el ser hijo Cuando una prostituta O un publicano Se arrepiente Les aseguro que es porque Se dio cuenta Y aun siendo Como yo soy De sinvergüenza Dios me quiere Y eso se da cuenta Al final Del tiempo de vida Que el tiene Ah que maravilla Eso es lo que nos tenemos Que dar cuenta siempre Que Dios nos quiere Aunque a lo mejor Pensemos Que por el trabajo Que hacemos Dios no nos quiere Que sencillo Pero a veces Hay que pensar Lo que Dios nos dice Y como es Que nos lo está diciendo A ver si nos entra la luz Y nos damos cuenta Que Dios Simplemente Está pensando En que La oveja Que anda perdida Es más importante Y hasta el último momento De su vida Le está ofreciendo La oportunidad Que hay que hacer solo Recapacitar cada día En las maravillas Que Dios nos da Y lo que nos da Dios siempre es bueno No tenemos que compararnos Con otros Porque eso es lo que Nos hace daño Dios siempre da Lo bueno A sus hijos Lo malo Solo lo vemos nosotros Dios no es malo Nunca lo ha sido Y nunca lo será Amén Amén